¿Cuáles son las pequeñas cosas que muestran? Un año haciendo las cosas bien, administrando bien, este nuevo estado que habla el gobernador se hace presente en estas cosas, estos chicos a partir de ahora no solo van a tener docentes que lo van a ayudar a crecer en su vida y como decía el director general de la escuela es muy importante tener la infancia cubierta a través del jardincito, las pruebas que se hacen a nivel nacional demuestran eso, pero si no también es empezar a darle infraestructura digna. Yo sé que falta muchísimo, como esto tendríamos que hacer miles de jardines, pero es el hecho de que un jardín que en otra gestión hubiese demorado 4 o 5 años en construirse, de hecho se demoró 4 o 5 años en gestionar papeles nada más, en este año se construyó y es de gran calidad como han visto ustedes. Así que los chicos hoy tienen otra oportunidad y como siempre digo, para tener igualdad de oportunidades hay que tener igualdad de condiciones y las igualdad de condiciones se dan a través de la infraestructura y de este tipo de cosas. Ministro, usted también dijo recién delante de padres y alumnos que la obra pública no iba a cesar. Hoy se ha hablado mucho de la obra pública sobre todo por esto del tarifazo, por esto del dólar. ¿Qué tiene para decir? Bueno, hay muchos agoreros de que le va a llamar a la Argentina, de la grieta que hemos visto. En lo que va de este cuatrimestre que acabamos de terminar, hemos ejecutado en la provincia 1.553 millones de pesos. El año pasado a esta altura habíamos ejecutado 850. En el 2016 llevábamos 50 millones de pesos. En el 2015 se ejecutaron pero no se pagaron. O sea, básicamente era ejecución sin pago. Y después vinimos y lo pagamos. Me parece que la Argentina tiene un camino por delante, el camino por delante que viene es difícil como el que estamos viviendo. Hay una bomba que desactivar, la estamos desactivando en la parte que nos toca. En la provincia lo hemos hecho de la manera más rápida y eficiente posible. Falta mucho por hacer. Estamos haciendo tal vez menos jardines nuevos, pero estamos manteniendo más de 700 edificios escolares este año. Con arreglos que van desde un baño hasta hacer un techo nuevo. Con una inversión que está cerca de los 700 millones de pesos, cuando en el 2016 fue de 20 millones de pesos. Se han comprado 100 millones de pesos en banquitos y donde los chicos tengan donde sentarse. Y la verdad que la obra pública la hacemos en los lugares que no se ve, pero que son necesarias. Que son en los hospitales, en las escuelas, en los centros de salud. Empieza Salto a las Rosas, que es un buen mensaje también para que paso el chico ya que me dejan. El hospital Chetacobo está pronto a adjudicarse. Tal vez lo ideal hubiese sido hacer nuevos hospitales, nuevas escuelas. Bueno, pero lo importante es mantener la infraestructura que tenemos para que todos los chicos tengan algún tipo de comodidad. Hemos entregado más de 3.000 estufas en estos dos años. Estamos cuidando lo poco y de abajo. Estamos reconstruyendo lo que encontramos prácticamente derrumbado. Y bueno.